Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en el Summoner's Grid o la codicia del invocador como es debidamente llamado este juego. Vale, el día de hoy no voy a hacer un gameplay muy largo y la razón es muy simple, estoy farmeando, solo estoy farmeando, por eso no he subido el juego, porque estoy dedicándome a farmear recursos y cosas. Y ustedes dirán, Hans, ¿pero qué mierda tienes que farmear? La verdad es que hay que farmear un poco de gemas, porque con eso puedo incrementar el daño de los monstruos y bla bla bla, pero farmeando cosas que sí necesito, como el dinero, el oro y las gemitas, conseguí bastantes, no sé cómo llamarlas, porque son otro tipo de diamante, o no sé cómo se llamará, que son estas cosas rojas, ¿vale? Esta gema roja, son como rubis, o no tengo idea de qué son, pero que se me asegura desde un épico a un mítico, o sea, épico, legendario o mítico, no hay otra chance. Y, pucha, yo creo que, si es que el juego carga, bueno, algún día, podría invocar ahora en este videíto, porque, insisto, a ver, este juego la idea sería grabarlo en modo pantalla completa. De hecho, si están viendo este video, porque, no sé, porque son miembros probablemente, porque si no yo creo que lo va a subir como short, porque mira los errores, jajajajajaja, que divertido. No carga, ¿por qué no carga el juego? Me carga el juego, vale, perfecto. No hay audio, ¿verdad? ¿Soy yo o no hay audio? Yo de verdad voy a pegarme un tiro, güey. Voy a pegarme un tiro, pero, Dios mío. No, no funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? Al menos se está grabando esta mierda, ¿no? ¿Se está grabando? Fua, pero mira esto, aquí va peor que mi PC esta mierda, o sea, ¿qué es esto, güey? ¿Cuatro FPS? Recoger. Gracias. Estamos conectados, dime que sí estamos grabando. Vale. Seguirá a estar grabando, así que, bien, bien, vamos. En mi, en mi teléfono se supone que se está grabando. Bien, perfecto. Aún así esto lo voy a subir para miembro, ya les digo. Estoy jugando a la torre. No sé si esto es recuperable, ¿ya? O sea, para subirlo a video normal. Me encantaría, pero... No lo sé, tendría que volver a editar. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Aquí estamos. Summoners Grid, o la codicia del invocador, como sería en el español. Chile, no. Vale, me están dando muchas de estas gemitas. De estas de acá. Eh. De estas de acá. Gracias. De estas. Que no sé cómo se llaman, pero tengo 400. Y vamos a invocar. O sea, sé que sirve. No, creo que esa no sirve para otra cosa. No lo sé. Pero de épico a mítico, pues que vale muchísimo la pena, amigo. Muchísimo. Así que... A ver qué sale. A ver qué sale. Me gusta la cinemática, así que la dejo. Uh, legendario. Vale, dragón de hielo que ya tenemos. Bien. Bien. La suerte... A ver, legendario está bien, porque es épico. Sería lo peor dentro de lo malo. El legendario está bien. Y mítico, pues, tengo solo uno. Así que como comprenderán. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ah! Mítico. O épico, creo que. Épico, perdón. Bajo sin. Pues no lo tenía. Tengo para dos más. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y... Ok. Épico que ya tenemos. Así que... Mira. 30% más. Fua, este bicho... Está bien. Última. Bueno. Bastante nefasto lo que me tocó. Tengo una suerte asquerosa, güey. Bueno. Estamos jugando a la torre. ¿Ya? Así que vamos a ver qué mierda podemos hacer. Vale, no sé cómo será la transición de esta cosa. Porque han pasado bastante... Ha pasado bastante rato. ¿Vale? Lo que sí sé es que... Estábamos jugando a la torre. ¿Vale? Y estábamos subiendo a la torre. Así que... Mira, esto lo tengo al 9. Me daba toque. Así que vamos a tenerlo al 10. Uf. Y... Yo no sé qué más tengo que subir. ¿Qué bichos tenía? No... De verdad no tengo ni la menor idea de nada. A ver... Tengo dragones al 200. Ok. Tengo a la... A la waifu. Ahí... Al nivel 50. El arcángel. Bueno. Sin más. No sé. Creo que... Puedo subirle más de la torre. Vamos a tener... Ya que estamos vamos a tener al 230, ¿no? Ya que estamos no cuesta nada. Además, así que... Vamos al dragón también. Vamos a subir un poco más. A 220. Ya que tenemos dinero. Pero... Vamos a subirlo al 130 a los perros. Porque no sé. 140. Sé que... Necesito potenciar otras cosas, pero... Yo que sé. Y al arcángel unos... Unos nivelesitos. Yo que sé. Ahí. Para invocar. ¿Tenemos algo? Nada de común a legendario. De épico a legendario, pero... Bueno. Yo que sé. A ver. Estamos bastante rotos. La verdad. O sea, es que la... La bicha... ¿Cómo se llama? La bas... Bas... Bastet. Vale. Bastet. Iba a decirle Zeynet. Por alguna razón. Muy telestería turca. Así que paso. Vamos a recoger recompensitas. Y seguir avanzando. No sé cuánto dura la torre. También eso... Porque... Creo que estoy haciendo un compilado. Debo llevar... No sé. Un video... Aparte de este... Que voy a después pegar todos juntos subiendo la torre. No tengo ni la mayor idea. Es como la idea principal que tengo. Pero veamos cuánto dura, ¿no? O sea... Es que los perros tampoco nos duran mucho, ¿no? O sea... Algo podríamos jugar fuera de cámara, pero... No sé. Es que mira cuántos daños reciben. O sea... 290.000. Bueno. Se me había olvidado que estaba rotísimo a Zeynichi. Podríamos invocar, pero es que... Yo creo que igual las gemitas nos podrían servir para... Para esta de acá, ¿no? Doble ataque de los monstruos, por ejemplo. O sea... Yo creo que sería bueno ahorrar para eso. Ahora. Para evolucionar y todo ese tipo de cosas, ¿qué necesito? Bueno, esto es para las piedras. Yo creo que vamos a mantener así, o sea... Mi yo del pasado, creo que... Puedo entender bastante del juego. Por cierto... Eh... Ya que estamos... Ya que estamos hablando del game... Eh... Weón. Invítenme. Para ser amigo de ustedes, weón. O sea, ¿no me quieren, weón? ¿Qué chucha? No sé, weón. Así que síganme. Está en las redes sociales en la descripción, loco. Y... Yo qué sé. Bueno, la oleada 31. Vale, perfecto. Vale, 32. Ok. Vamos a ver. Es que es divertido porque aquí podría estar, meterme a llamada de Discord y luego seguir ahí hablando y cosas. Pero bueno. Todo muy random y extraño. Vale. Ah, bueno. Muere también, vale. Es que hay algunos bichos que son inmunes y para eso tengo el rayito y la bola de fuego. Bueno, un poco... Bueno. Un poco rotísimo estamos. Mira, mira. ¡Pam! ¡Pam! Nada de locos. No, es que además tienen que pasar... No, es que además tienen que pasar... Oh, uff. No sé. Creo que vamos a destrozar mucho. Mira, misiones semanales, ¿no? Ok. Eliminación enemigos. Bueno. Vamos a eliminar más. Aquí están. Estos son inmunes a los... A los daños de... 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 A los daños de la bicha esta. Así que le tiro un bolazo de fuego. No les quito una mierda. Ojo. Espérate, espérate. Espérate que se complica. Nada. O tal vez no. Mientras, mira. Mientras Bastet se... Se mantenga ahí arriba... Yo feliz porque... Lo importante es que no me rompan las piedritas. Que las mejoramos, por cierto. Por eso están verdes. No sé. Les creció pasto. Es como una manera de potenciarse. Gracias, maguito. Ahí te queremos. Por cierto. Tengo que hacernos una reacción a los memes de este juego. Porque son brutales. Incrementamos el daño por... Por un video. No. No hace falta. No hace falta. Creo yo que no hace falta. Bueno. A ver. Masacre. Masacre en Texas. Y acá. Y allá. Y en torno. No, no, no. Lo fuerte de esa bicha. Se acerca Señor de la Torre. Hay un rayito. Un toque en la cara. Hola. Ah, que se inmune a todo. Vale. Perfecto. Sé que gasté mis hechizos para nada. Bien. Creo que solamente sirve para... Ataques de... Especiales, ¿no? Como los que hace la... La... La dicha esta. De esos. De esos ataques. De esos. Del que se acaba de... ¡Hostia! Espérate. Espérate. Un dragón ahí. A la mierda dragón. Vale. Uff. Me asusté loco. Fue... Complicado. No moría nunca. Pero bueno. Pero bueno. No quería morir. Pues ahora sí. Ha muerto el mago. Ok. Yo supongo que... Terminará la torre aquí, ¿no? Un poco extraño el nivel 33. Pero acá terminará. O como va. Porque... Bueno. Sí. Que vienen avanzando ahí enemigos y todo. Pero... Claro. Con la... Con la... Con la waifu ahí egipcia. Es imposible... Avanzar. O sea... Vale. Piso 34. Dios. Esto sigue. O sea... ¿Cuánto...? Voy a tener que grabar 17.000 videos. Ay. Espérate. Espérate. ¿What? Se dificultó esta mierda. ¿Hola? Pero... ¿What? Se dificultó esta mierda. Pero muchísimo. Ok. Vale. Pues llegamos hasta... Un nuevo record. Para mí. Personal. Llegamos hasta el nivel 34. Eh... Eh... Complicado. Complicado. La verdad. No... No sé cómo llegué tan lejos, güey. Sinceramente. Pero bueno. Tenemos la novedad ahí. Lo de los piratitas. Y todo. Vamos... Vamos a ver un poco algo. Yo qué sé. Que puedo seguir jugando algo de los piratas. Pero esto ya... Yo creo que sería para un próximo videito. Mmm... Yo qué sé. Así que... Nada. Vamos a dejarlo por aquí. O sea, me sorprendió. Me sorprendió. Pensé que podíamos haber hecho algo más. Pero no. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. No sé qué día verán esto. Porque... Insisto. Esto lo grabé. Y el otro lo grabé mucho antes. Pero bueno. Llegamos al nivel 34. No sé cómo. Y... Por lo que vi... Necesito muchísimo daño para poder pasar. Porque si no... Estamos de fe. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye bye. Un saludo a los miembros del canal. Jalino. Leonel98. Y Zen. Un saludo cracks. Tchrames6. Nos vemos en la próxima semana. pañ Hasla 2